Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Bienvenidos a un nuevo gameplay mas en el canal Mapa del litoral, modo de bombas, amigos y amigas Tengo que grabarme gameplays, chavales, en los otros modos Tío, me tengo que jugar un recluta, me tengo que jugar un asegurar la zona Porque si no, es siempre lo mismo, lo único que cambia son los mapas Los personajes que utilizo, que en este caso, una Docaibi Una Docaibi, llevaba muchísimo tiempo sin utilizar a Docaibi Y hoy digo, tío, quiero grabarme un video, la verdad Y, no sé, me lo quiero grabar con un personaje diferente Digo, mira, Docaibi es el personaje perfecto Vale, tenemos a una persona en billar, gente Tenemos a una persona en billar Hay que ver, vamos a ver si hay alguien en aqua y nos tiramos de una, ¿vale? Vamos a ver si hay alguien en aqua, chavales, y nos tiramos del tire Porque como esté limpio, gente... Uy, 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 me voy a meter, me voy a meter de una Bueno, eso es Nice, ¿eh? 5 para 1, eh, locos Vale, pues meto ya, me acuerdo Perfecto Bueno, estaba justo en aqua el tío Yo me he pensado, fíjate, que no iba a salir, sinceramente Porque me pensaba que me iba a estar holdeando con la escopeta Por eso le he hecho fast pick Para que me fallase la bala y luego piquearle agachado, ¿no? Pero bueno, igualmente buena ronda He sido yo, en este caso, pues, la mozarca, ¿no? He sido la mozarca, no sé si eso He sido yo, pues bueno Bueno, he sido el trozo de carne del perro, básicamente El Sledge lo ha matado bastante, bastante fácil Así que nosotros, pues, hemos sido el cebo Que no me salía la palabra Así que nada, hemos sido el trozo de carne, literalmente Buah, gente, yo hago muchísimo tiempo sin utilizar a Dukai, de verdad os lo digo Y, bro, me apetecía muchísimo, sobre todo, tío Por el arma semiautomática, tío Me gustan mucho las armas semiautomáticas Algunas veces me da por utilizarlas Y la verdad que no me declaro un jugador Modo Jesucristo Con una arma semiautomática Pero sí que es cierto que no soy del todo malo La verdad que tengo buena rapidez Para el tema de los clics y demás Y puedo hacer que este arma sea bastante, bastante buena Porque disparo bastante rápido Que es lo principal En un arma semiautomática Y la verdad que, como digo, tío De vez en cuando me apetece, ¿no? Utilizar, por ejemplo El arma semiautomática de BAC El arma semiautomática de Maverick Que esa, para mí, es la mejor Me encanta cómo suena ese arma Y me encanta cómo es, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy ha sido ese día Hoy me apetece jugar con semiautomática Y lo que me va a apetecer también Va a ser pushear la zona de Aqua Rápidamente Porque, por lo que había visto La verdad que no había nadie, ¿no? Así que vamos a ver qué tal Vamos a llevar cuidado Porque pueden salirme de Aqua Le quiero hacer un fast pick Igualmente Porque no quiero que me mates, ¿sabes? Vale Arriba de Aqua no hay nadie Abajo tampoco Rompemos cámara Vamos a subir por aquí Bien, perfecto Tenemos drone abajo en Office Así que nice Vamos a pegarnos aquí a la ventanita Para que no nos mate el pavo esta Aunque creo que me ve igual Y me puede matar igualmente Vale A ver si hay alguien aquí Gente, me meto de una, ¿eh? Uy, no hay nadie aquí Uy, uy, uy Me voy a meter, ¿eh? Voy a meter Voy a meter llama cuelga Y me meto, ¿eh? Voy a meter llama cuelga Y me meto, ¿eh? 100% Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos Corva Ok Voy a meter otro llama cuelga, ¿eh? Vale No escucho llama, ¿eh? Vale, tengo un VIP Bueno, me la ha pegado Esta manjarrón Yo la verdad que sinceramente Voy Pajarito no Lo siguiente Tú, me podría haber matado perfectamente Esta vez las escaleras Justo La había escuchado Eh, pero yo tengo que matar al bandit 100% Eh, la tira subiré Nice Buena, buena, buena Esa es la primera partida, gente Y estoy un poquito pajarito, ¿eh? Pero bueno, la verdad que bastante, bastante bien, tío Lo que os digo Me apetecía Me apetecía jugar con semiautomáticas Y aquí me veis, ¿no? Aquí me veis Dándole caña Voy a bajarle al aire acondicionado Porque si no me muero Tengo tres focos literalmente apuntándome Y siempre yo sufro cuando grabo Porque me muero de calor Así que la verdad que bastante, bastante, nada Es dicho, no No vamos a jugar esta segunda ronda con Dokaibi Vamos a jugar, gente Es que Maverick Uy, Maverick no está pillado Cómo me gusta Cómo me gusta Este arma es una auténtica locura La cabencia que tiene este arma Es que la gran mayoría de armas semiautomáticas Tienen una cabencia bastante, bastante buena Diría que la cabencia de la de Maverick A mí me encanta No sé si es la que mejor cabencia tiene De los juegos de armas semiautomáticas Pero tiene una cabencia impresionante, ¿vale? Tiene una cabencia impresionante A mí me encanta Y ahora lo vais a ver Porque es una auténtica gozada Y aparte tiene empuñadura de ángulo Con mira 3.0 Es una gozada que flipas, la verdad Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Gente, estaba pensando Y hoy he publicado videos tarde Hoy voy a ir con la familia Pues a celebrar mi cumpleaños Que ayer no pude Porque, bueno La gente trabaja los jueves Etcétera, etcétera Es más complicado Y sin embargo Pues ahora viernes Pues todo el mundo se puede juntar Tal, no sé qué Yo he venido del instituto No tenía videos preparados Tengo que grabar esto a la primera Entonces ya mañana Gente, quiero empezar con videos muy guapos En el canal Mañana vais a tener un video Sobre qué resolución tener Enero del 6 Cuál es la mejor resolución A tener en Enero del 6 Está haciendo Spawn Pick and Office Y también, gente Mirar esto, ¿eh? Mirar la cadencia de esto, gente Tiene palitas Pero la cadencia de esto Es una auténtica locura Yo creo que me gusta más El sonido del arma Que el propio arma en sí Quiero decir De verdad El sonido de este arma Es crema, tío Es una auténtica gozada Vale Vamos allá Lo que iba diciendo Que me apetece mucho, tío Empezar ya la serie esta Analizando ataques de suscriptores Así que Cuando esté en directo Lo anunciaré Igualmente Pero Ok Un segundo Vale No, diría que no Diría que no tiene Tiene buena cadencia Pero diría que no tiene La mejor cadencia del juego Ni de coña, vaya Eh Ok Creo que si van a salir De rosa, la verdad Y también si podemos Pushear la zona de principal ¿No? Porque Vale Ok Ojo el El C4 Vale ¿What is injured? Ah, no Está injured ¿Bardo? Vale Hay uno detrás De la bomba Me gustaría cubrir a Leish Voy a Voy a Voy a ayudarla Voy a ayudarla Vale No sé dónde está A ver si queda ruido A ver si se mueve Vale Lo último es La Libby La Libby está afuera Ok Ok No Estaba detrás De la bomba Pero agachada ¿No? Estaba agachada La he visto En el último momento Gente No Con lo bien Que lo habíamos hecho Que lo bien Que lo habíamos hecho Pero aparte Teníamos cámara En la zona De Bueno En la cámara De fault En la zona De azul Y me estaban Spoteando ya Que mala suerte Tío Que mala suerte Llega a ser el smoke Y me la hacía Porque sabía en todo momento Donde estaba el smoke Y no se iba a mover Está claro Que estaba Pues eso En la Pues estaba Pues en el refuerzo Detrás del refuerzo básico En la estantería ¿No? Básica de punto Pero claro No sabía dónde estaba La Libby Si estaba fuera de punto Si estaba ya en baño Si estaba ya adentro Tipo Estaba detrás de la bomba Que es donde estaba En este caso No sé No sabía muy bien ¿No? Pero bueno Igualmente No está mal amigos Vamos a ponernos un cascan La verdad que Casi me hago el clutch Casi me hago el clutch Pero bueno Buena piñita Que le hemos tirado ahí Al mozi La verdad Pero bueno Ese gente Es lo que hay Tampoco se puede pedir mucho Vale Vamos a abrir aquí My bad sorrel Perfecto Necesito my bad sorrel Para que el pavo no se enfade Vale Venga chill amigo Tranquilo Vamos Bien Perfecto Vamos allá Voy a colocar cascan amigos Voy a colocar el cascan Nice Vas a colocar otro cascan En la zona de Bro Literalmente De verdad Los giris son muy tontos En serio Los giris son muy tontos De verdad lo digo Son muy tontos No no Es que son muy tontos De verdad Es que son muy deficientes Lo siento Es algo que tenía que decir Son muy deficientes De verdad Tienen un problema Lo siento Lo siento Literalmente Es impresionante De verdad Como son los giris Tío Es una Es una auténtica locura Vale perfecto Vamos a colocar un cascan aquí también Nice Y ya hemos colocado Todos los cascan De hecho no Vamos a colocar este MVP Gente en la puerta de guitarras Para que cuando entren Pues sacan ¡Boom! Y todos muertos Amigos Nice Todos muertos No Todos tocados ¿No? Sería Así que nada Me voy a quedar en maleta Me voy a quedar aquí en pasito Gente Me voy a quedar controlando Todo esto ¿Vale? Ok No la he matado En serio De verdad Me lo estás diciendo Como no Como no lo has matado Pablo Por favor Como no lo has matado Pablo Tío De verdad Si le has metido Si le has apuntado Perfecto Al cuerpo Tío Dios santo Brother Como no ha muerto La Jane Gente De verdad Vaya maldito insulto Tío Vaya falta de respeto Que nos ha pegado el juego Ahora mismo Brother No tiene ningún tipo de sentido Joder Tío Yo digo Vale Aunque me coma la La Jane La Candela Lo mato ¿Sabes? La mato fácil Porque literalmente Sabía que me iba a subir Por la escalera Y le he hecho No le he hecho Prefer como tal Pero le he apuntado bien ¿Sabes? No sé Me resulta raro Me resulta raro Que no Que no la haya matado Igualmente La Valkyria Ha acabado con su vida Así que La verdad que bastante Bastante Vamos amigos Que esta ronda Es interesante Y esta ronda Es importante Viene aquí De chupler Con la kill Acaban de entrar A la zona de esto Buena kill Eso es Cuatro versus uno Situación de clash Para Me voy a castear esto Impresionante No pero Buen Kaskan Además Kaskan Gente ¿Vosotros creéis Kaskan Gente Que es La nueva Twitch Porque antes Twitch Gente Cuando tenía tantas Tantas electrocargas Electrochoques Como lo queráis llamar Tantos rayos Láser Si le queréis llamar así Twitch Se utilizaba Para Para ser un operador Bueno se utilizaba No Era el operador Que siempre tenía Más asistencias Por el mismísimo hecho De que literalmente Tenía como 30 40 Rayos Láser De esos Claros Y como digo Cada uno Pues quitaba 5 de vida Aparte Que aparte De la asistencia Que ya te llevabas 100% Te podías Incluso Acabar con la vida De esa persona Pero Literalmente Gente Literalmente Twitch En todo momento Ha sido el personaje Que ha sido el personaje De las asistencias Máximas Pues yo creo ahora Tío Que va a ser Kazkan Brother Tipo Yo creo que ahora Kazkan lo va a ser Al 100% Porque tío Es que La gente se come Muchos Kazkan De verdad La gente Se come Las trampas de Kazkan Se las come Muchísimo Tío Y aparte Tiene muchísimas Sabes Entonces como Tiene tantas Y pues literalmente Se come Muchas Tío Sabes Entonces Que locura Que locura Como ha cambiado Kazkan Como personaje Empezó siendo Una auténtica Mierda Que veía Todo el mundo Y que si no veías Era porque Estabas ciego Literalmente Porque era Un maldito Tornillo Que sobrepasaba La puerta Donde lo ponías Y literalmente Se veía muchísimo Aparte El láser Era arrojo A más no poder Arrojo Vivo De este Que tú dices Dios Un poco más Y es que Se pasa Al color verde De verdad Te lo digo Es impresionante Y nada Nada La verdad Que Kazkan Ahora yo creo Que está genial Tiene granas De impacto Y creo que Tiene C4 Es una locura Es una auténtica Maravilla Y yo creo Que Kazkan Es un personaje Que a día de hoy Está bastante Bastante bien De hecho Tiene un armamento Bastante interesante Pero bueno No está mal No está mal Dejémoslo así Por lo menos Nos hemos llevado Dos ayudas En la anterior ronda Gente vamos a ver Si en esta ronda Podemos hacer algo más Porque tío Que mala suerte Hemos tenido ahí Con la Yeng De verdad lo digo Yo me pensaba Que la iba a cargar fácil Por eso le he piqueado Y le he puseado Pero no tío La verdad que no Vale vamos a colocar Un Kazkan aquí también En la puerta De cocina Mirando para acá Porque siempre suelen Pusear azul Rápido Vale Bien perfecto Ok Vamos a poner otro 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 Kazkan aquí Bien Me encanta Ok Vale Y el último Kazkan ¿Dónde lo podríamos poner? Gente Por baño Lo ponemos en la puerta de baño Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo En la puerta de baño Gente cien por cien Vamos a ponerlo En la puerta de baño Gente cien por cien Por si pusiano O lo que sea Vale Ok Nosotros nos podríamos Quedar por la zona De office O por principal Mismo no Como lo veis Yo creo que si no Vamos a quedarnos En la zona de principal Gente Vamos a quedarnos En la zona de principal Y ya vemos Lo que hacemos Vale Venga Vamos allá Buen escopetazo amigo Eres Jesús Vale Bien Perfecto Ojo porque Se pueden tropear de aquí Lápidamente Se pueden tropear de aquí Y matarme fácil No hice llorar En lo malo No hice parar En lo bueno Vale Vamos a llevar cuidado Con rosa gente Hemos visto Una persona en rosa ya Oh mira Hay un ángulo Interesante aquí No A ver si vemos Alguien pasar ¿No gente? Ángulo interesante Este ¿No? No Creo que tienen Back Tengo un pavo ya Necesito agresivo Vale Bueno Buena Nice gente Pues nada Partida Rapidita Gameplay Rapidito Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece Muchísima gente Activar la campanita Para que os lleve La notificación De todos los vídeos Que va subiendo al canal Y nos vemos En el próximo Chao Chao Nos vemos gente Adiós Adiós GG Si señor Nice Adiós ¡Gracias!